Música Mi nombre es Enderson Rodríguez, estoy en la comunidad de Titoreros y soy artesano textil. Mis piezas en sí, todas son piezas con diseños únicos. Me especializo más en lo que es el diseño de las piezas y en conjugar diferentes materiales tradicionales de acá, como es la lana, el algodón, moriche, fibra de curagua, cocuiza, entre otros. El telar que nosotros utilizamos es el telar tradicional de acá del Estado Lara, que es un telar horizontal, se trabaja con dos pedales y con dos lisos o dos viadelas, que es un tejido plano y sencillo. A diferencia de esto, yo trato de colocarles otros diseños que es un trabajo un poco más manual, pero se destacan las piezas con respecto a lo tradicional que se hace acá. O sea, el arte para mí viene siendo la expresión de lo que uno a veces quiere decir y no puede, entonces lo plasma en sus piezas. Yo siempre he dicho, y lo mantengo, que no hay nada mejor que hacer lo que a uno le gusta, por lo que uno se desvive. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!